Acá tenemos el ônibus turístico de Montevideo, ahí taná. Acá andamos paseando los turistas. ¿Y este dónde salió los figuretis este? ¡Mi madre! Este es otro turista pero pelado, anda caminando. ¡Bien cansado! ¡Vamos a lo que es! El video, ¿verdad? Sí. ¡Halo patito! Creo que se le sigue haciendo y bote para abajo, ¿no? ¡Nah! Mirá el trípodo que tiene en el balcón allá. El trípodo que tiene en el balcón allá para sacar fotos con una máquina con zoom, ¿no? No te das cuenta, muchachos, pues. No te das cuenta, muchachos, pues. ¿Ves? Sí. Acá, acá vemos que estamos haciendo una mudanza. Estamos bajando muebles, la empresa Uruguay, en pleno pocito. Gracias. ¿Viste? Mirá cómo bajan las cosas, ¿viste? Bueno, Martín y Vero. Acá estoy donde Martín y la Vero venían a jugar al fútbol. Y Martín venía a jugar al fútbol acá. En el cuadro que estaba, no sé qué cuadro era. Mira, mira Martín lo que está en tu cancha acá. No ha cambiado nada. Está más allá igual. Mira. Acá tenemos. Mirá la cancha. Pleno, punta carreta. Porcito. Vero. No. Mira, mira, mira. 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 Mira, mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!